Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Lo primero de todo Ya tengo partida creada No tarda mucho Me ha sorprendido para bien El cambio que ha dado en este aspecto Versión 1.0, gente Posiblemente El mayor meme que teníamos de la comunidad Pues era el carajo ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No, no No, no No, no Vale. Oh, yeah. Tú no has muerto. Ven para acá. Vale. Aló. No. No. ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? ¿Vale? ¿Qué es el barrio? ¿Qué es el barrio? No, 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 no. Vamos a hacer el traje completo. Vamos a hacer el traje. Vamos a hacer el traje completo. 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 ¡No tengo para! ¡No tengo para! ¡Vale! 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 ¡No hombre! ¡No! ¡Gracias! 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 Mejor aprovecho esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!